Muy buenos días para todos, quiero hacer este video para aclarar el escenario en el que estamos Es un escenario de un crash bursátil a nivel general de todos los mercados No es algo que solo esté pasando en el mundo de las criptomonedas o los criptoactivos Si ustedes ven, esta es la gráfica del oro Podemos ver la gráfica de la plata El café, el petróleo, todos los mercados están cayendo Y es aquí donde hay que tener mayor juicio porque se genera el pánico colectivo que se origina por el miedo Y el miedo se transfiere a través de canales, de youtube, de redes sociales Con personas que a veces sin manejar la información completa de fondo Salen como si fueran expertos a dar sus impresiones Y a llenar de pánico y de miedo y de ansiedad al mercado Estamos frente a un mercado que es demasiado dinámico, volátil, explosivo Estamos frente a una economía que está por derrumbarse en muchos países Pero lo principal en este momento es mantener la calma y apegarse a una estrategia Si uno no tiene una estrategia va a estar saltando de un lugar a otro Y se va a dejar llevar del miedo Y el miedo lo va a llevar a cometer errores Y esos errores cuestan mucho dinero Nosotros como fondo no estamos apostando, no estamos jugando Hemos diseñado una estrategia que contempla este escenario bajista Y estamos apegados a esa estrategia porque cuando uno salta de un movimiento a otro Cuando uno se deja llevar del pánico colectivo Comete demasiados errores porque el trading es muy emocional Y aquí las emociones para muchos juegan un factor determinante y poco beneficioso Antes de seguir quiero aclarar que nuestro fondo es un fondo de inversión en criptoactivos No es un fondo de inversión en forex o en divisas fiat Veo que muchos de los inversores están apegados al valor en dólares de su fondo O de su portafolio Y yo los invito a que cambien esa óptica Y empiecen a entender que el valor de referencia en dólares es apenas un valor de referencia Nosotros compramos y vendemos criptoactivos Por lo tanto deben fijarse en el monto de tokens que tienen de cada criptoactivo Una vez dicho esto paso a explicar que este movimiento fuerte del mercado se ve en todos los sectores Aquí vemos que el Bitcoin es el claro dominante de todo el ecosistema cripto Y ha tenido una caída bastante fuerte Desde los 64 mil dólares Que fue el pico más alto al que ha estado Estamos ahorita en los 30 mil más o menos Es un 55% aproximadamente Puede seguir cayendo más Aquí es donde salen todos los expertos del mercado hablar del cruce de la muerte En fin Pero están hablando todo De lo que ya pasó No hay alguien que nos diga con exactitud Que va a pasar aquí después de esta vela Nadie lo hace Y el que se atreva a decirlo Pues está hablando pura y física Especulación ¿Por qué? Porque el Bitcoin nunca había estado a un valor superior a 64 mil 854 dólares Es más, nunca había estado en un valor superior a 19 mil 888 Que fue el tope máximo que alcanzó en el 2018 Y en el 2020 Ese es el tope máximo que había estado Todo lo que está pasando de 19 mil 888 hacia arriba Es su historia nueva y se está construyendo Y se construye cada día ¿Sí? Aquí vemos que se están confeccionando Y se están ya consolidando unos soportes El soporte de 30 mil Ya prácticamente está consolidado Y ese es el que está sosteniendo todo este movimiento Vemos que ya Si se rompe aquí Que es muy factible que se dé Va a tener que testear un soporte más abajo Y los soportes más abajo que hay Pues están sobre los 18 mil dólares Que es este prácticamente el que está aquí Es este que está por acá 18 mil dólares Es ese Entonces si este soporte no aguanta Va a caer hasta acá Es muy posible que caiga hasta acá Pero eso no lo sabe nadie Y el que se atreva a decir o a especular algo Pues está hablando pura y física Muchos hablaron del cruce de la muerte Que eso Es algo que Uno no sabe si se va a configurar De hecho no se ha configurado en el 100% Apenas parece que se van a tocar A veces medio se tocan y rebotan Si yo lo pongo en el tiempo De una semana Vemos que ni siquiera se han tocado Todavía no se han tocado Y ya están hablando de las predicciones De que yo dije Que yo avisé Si lo vemos en la temporalidad De un mes todavía les falta Si Entonces En el tiempo de un día Ya se tocaron Y si Hay un movimiento Hacia la baja Pero mire que ni siquiera es Que se hayan cruzado No se han Se tocaron apenas Y ya hubo un movimiento a la baja Y yo me atrevo a decir Con un 85% De certeza Que se da más Por el miedo Y por el pánico Infundado De todo El ruido Que se le ha hecho A ese cruce de la muerte Que por el mismo Cruce de la muerte En fin Es más La historia muestra Que varios cruces de la muerte Han sido los precursores De movimientos alcistas Entonces Pues irse más allá de eso Realmente Ese no es el objetivo De este video Para mi el objetivo De este video Es Explicarles Que nosotros Estamos siguiendo Una estrategia Y la estrategia Está basada En BNB BNB Es la Criptomoneda Del Exchange Binance Con la cual se pagan Todas las comisiones Dentro de Del Exchange Binance Y tiene un volumen Realmente De uso Absorbitante Es la cuarta Criptomoneda Por volumen Y gracias a ese Volumen De usabilidad Es un Criptoactivo Muy fuerte Y sólido Entonces Esa es la estrategia Sobre la cual Estamos basando La forma en que Estamos Enfrentando Este momento Del mercado Si uno Diseña una estrategia Y se apega a ella Hay muchas más Posibilidades De salir Avante Y salir Victorioso De los movimientos Pero si uno Se llena de pánico Se pone a vender Se pone a pasarse De un carril A otro Como en una autopista Que no me conservo En el carril En el que estoy Sino el que veo Que se mueve Me subo a él Pues ahí es donde Se cometen errores Y donde se materializan Y cristalizan Las pérdidas Si es Es notorio Que hay una caída Claro Hay un movimiento Bajista Todos los mercados Lo están experimentando Si Si uno lo ve Por movimientos De día Igual Binance Que es el exchange Más grande Que hay Tiene en este momento Un movimiento De 123 mil 814 mil Millones De dólares Entonces aquí vemos Que el movimiento De volumen Es brutal En este momento Si Y eso se da También por el pánico Colectivo Pero vamos a ver Estadísticas Estoy absolutamente seguro Entre hoy Mañana Pasado mañana Que los que realmente Son inversores No van a mover Sus tokens No van a mover Sus criptoactivos Porque saben Que esto es parte Del mercado Esto hace parte Del mercado Y del sector En el que estamos Invirtiendo Y solo los que se dejen Llevar a través Del pánico Colectivo Pues salgan A correr Y a vender Y ahí es donde Se cristalizan Las pérdidas Entonces la estrategia Está diseñada Para utilizar BNB Y las stable coins De tal manera Que cuando el mercado Baja Se acumula BNB Y cuando el mercado Repunte Pues se va a vender Ese BNB Y vamos a volver A la stable coin A la que estamos Emparejando A BNB Como lo hemos Hecho En el diseño Que se hizo En la estrategia De todos Sus bots Aquí vemos Que Al lado derecho Están las stable coins Y las stable coins Están trabajando Frente a BNB Y frente a Las criptos Más fuertes Que hemos encontrado Que pueden soportar Un movimiento Telúrico Como el que se está Dando en este momento Aquí vemos Que todavía No se ha salido De rango Por ejemplo Está en un periodo De una hora Si lo ponemos En un periodo De un día El bot sigue trabajando Y que está haciendo En este momento El bot Comprando barato Comprando barato BNB Y acumulando Eso es lo que está Haciendo el bot En este momento Y ese es el objetivo De la estrategia Que se diseñó Para Contemplar Este escenario bajista Entonces Si vemos Si vemos BNB En una gráfica De un periodo De un día Es el criptoactivo Que más rápido Se recupera De todo El top 100 De las criptomonedas Que hay En CoinMarketCap ¿Sí? Vemos que baja Sube Baja Sube Y lo hace A una velocidad Exorbitante ¿Sí? Veamos por ejemplo Solo este movimiento Que tuvo acá De 691 dólares Que fue el tope máximo Al que ha estado Cayó a 211 En apenas Esto fue El El 10 de mayo Cayó hasta el 23 de mayo En 13 días Y luego Volvió a 433 En En 7 días Por eso La estrategia Que hemos diseñado Dentro del fondo Está basada En BNB Porque es el criptoactivo Con el volumen Más alto De todos los Exchange Changes Y esto Nos Nos permite Usarla Para Para soportar Este movimiento Telúrico Vemos como Baja Sube Baja Sube Y eso es lo que Necesitamos Para el bot Cuando baja Compra y acumula Cuando sube Vende Y se queda en Stablecoin Entonces en este momento La idea es que ustedes En su portfolio Se fijen No en el valor En dólares Porque repito Estamos en un fondo De criptoactivos Nosotros aquí Podríamos poner Por defecto La parametrización Para que nos lo muestre En Ethereum Para que nos lo muestre En Bitcoin El valor En dólares Es un valor Netamente De referencia ¿Si? A lo que uno Debe concentrarse Y enfocarse Es aquí El valor De BNB Este valor Es el que importa Aquí En nuestro portfolio En este momento Entonces Digamos en este portfolio Tiene 99.4071 unidades Y el precio De BNB En este momento Está de 229 ¿Si? Nosotros estamos Proyectando Que la recuperación Llegue A 380 dólares Si yo tengo 99.70 BNB Y los multiplico Por 380 dólares Ahí vemos Que la recuperación Es de un 50% Entonces Este video Lo hago Precisamente Para Para Explicar Cuál ha sido La estrategia Que se está usando Dentro del fondo Para evitar Que haya Pánico Colectivo Miedo Desinformado Y evitar Que ustedes Se desinformen Cuando consulten Fuentes de información Traten de hacerlo Con fuentes fiables No con canales De YouTube Como este Sale a hablar Del cruce de la muerte Que es inminente Y que yo lo dije Todo por ganar Seguidores Y visitas Y likes Entonces vayan A fuentes fiables Vayan a fuentes Como CoinMarketCap Como Coin360 Dentro del mismo TradingView Nosotros usamos También a A Mesari Que es una plataforma Dentro de la cual Obtenemos información Válida Válida Verás De todo en B&B Que es el Eje central De nuestra Estrategia ¿Si? ¿Dónde van a estar Enfocados Ustedes? En ver B&B Y en ver Su stablecoin Entonces Enfóquense En este valor No en el precio En dólares Que tiene ese Criptoactivo Obvio que estamos En un mercado Bajista Todo lo estamos Viendo Y no solo En el mundo De las criptos Sino Todos los Mercados Bursátiles En este momento Están Están Sufriendo Una arremetida Pero aquí Lo importante Es ver Que la estrategia Está funcionando Mira Hace un momento Estamos en 99 Unidades De B&B Ya estamos En 101 Eso es lo que Está haciendo El bot Está comprando A la baja Y está Acumulando Y ahí Vamos a estar Hasta que Hay un rebote Del mercado Pero Se está aprovechando La tendencia Bajista Y quiero cerrar Con algo muy Interesante Que Ustedes lo pueden Consultar Y validar El dinero En los mercados Bursátiles Se hace En los movimientos Bajistas No en los movimientos Salsistas Para que ustedes Lo investiguen Lo validen Es aquí En los movimientos Bajistas Cuando uno Aprovecha Y compra A precios Que después Le va a permitir El mismo mercado Sacarle utilidad A los precios Que compró Y eso Aplica En la psicología De mercado De todos Los sectores Financieros Se compra A la baja Y se vende A la alza No es muy Difícil De entender No es ingeniería Espacial Entonces La idea De este corte De video Es precisamente Ponerlos en contexto Invitarlos a que Solo consulten Fuentes fiables Si Hay hechos Macroeconómicos Que están generando Estos movimientos Si claro Vemos que La FED La La Reserva Federal Está Por todos Los medios Tratando De evitar Que el Bitcoin Sea adoptado Como moneda De curso Legal En los países Porque se les Acaba el negocio De imprimir Dinero De la nada También vemos Que Las tasas De inflación En Estados Unidos Están llegando A niveles Desorbitantes A los cuales Nunca se había visto La economía De este país Y eso va a explotar Y va a explotar Muy feo Porque los fondos Del tesoro Ya no Van a valer Lo que están valiendo En este momento Y la economía Va a colapsar Todos estos movimientos Se están haciendo Como una estrategia Para Desviar La atención Yo les compartí Un video Muy interesante Sobre Cómo se Fabrica La duda Y cómo se Juega El juego De la propaganda Valga la redundancia Y es con Desinformación Confunde Reinarás Entonces ¿Qué hacen? Sacan Noticias Diciendo que Prohíben La adopción Del Bitcoin En Salvador Por ejemplo Que no están de acuerdo Con eso Pues claro Cómo no van a estar Cómo van a estar De acuerdo Con que un país Se salga Del yugo De la deuda Externa En dólares Imagínense Si Najib El presidente Del Salvador Adopta Ya adoptó Adoptó El Bitcoin Como moneda De curso legal Y aparte de eso Va a ser minería De Bitcoin Con energía Geotérmica De los volcanes Que le va a salir Muy barato Si él mina Bitcoin Y luego lo vende A dólares Va a pagar Esa deuda externa Completa Del país En menos de un año ¿Ustedes creen Que a un país Como Estados Unidos Le conviene Que sus deudores Le paguen Sus deudas Rápido Y se vayan? No A Estados Unidos Le conviene Que los países Tercer mundistas Que tienen Deuda externa Con ellos Eternamente Se queden Pagándole intereses Ese es su negocio Por lo tanto ¿Qué van a hacer? Pues van a atacar Cualquier Movimiento Para salirse Del control financiero Por parte De Estados Unidos Entonces Cuando uno entiende La macroeconomía Sabe Que es lo que está pasando Y no se pone A especular Ni a dejarse Contaminar Por noticias falsas Por Por redes sociales Por videos Desinfundados Y Desinformativos Y Lo clave Repito En este momento Es A pegarse A una estrategia No ponerse A saltar De un lado Para otro Mantener la calma Estos son movimientos Que tienen Todos los mercados Si ustedes Lo ven Vemos por ejemplo Como las acciones De Amazon De De Tesla Han caído El estándar Ampours 500 Ha caído Las acciones De Google Han caído Entonces Esto no es Solo Algo que le esté Pasando al mercado De las criptos Se está pasando Con todos los mercados Vieron el oro También cayó Mire el oro La plata Entonces Informes en bien No se dejen Contaminar Mantengan la calma Esto no es algo Que se vaya a solucionar En una hora Ni en un día Ni en una semana Entonces Hay que mantener La calma Y A pegarse A una estrategia Que ya se ha validado Que funciona Solo hay que darle Tiempo a esta estrategia Y recuerden Que el dinero Se crea Es en los movimientos Bajistas No en los movimientos Salsistas Un feliz día Para todos Y hasta una Próxima oportunidad